No sé por qué extraña razón, la verdad es que lo desconozco, muchas personas piensan que los gatos son de goma y que pueden caer prácticamente desde cualquier altura sin dañarse. Y en este vídeo os voy a hablar de algo que estoy convencido que la gran mayoría de vosotros desconocéis. Por ejemplo, es más mortal para un gato una caída desde una altura de tres metros que desde una altura de un sexto piso. Por lo tanto, vamos a explicar a qué es debido, desde qué altura puede caer un gato sin lastimarse y básicamente por qué pueden caer también desde altas alturas sin prácticamente dañarse. ¿De acuerdo? Mirad, los gatos tienen una característica anatómica que nosotros los humanos no tenemos y es que carecen de clavícula. Nosotros, este hueso que tenemos que nos pasa de aquí hasta el medio, tenemos dos clavículas que unen nuestras extremidades al tronco. En el caso del gato, no. El gato tiene, al final, en el hombro, tiene el hueso de la escápula, pero que no está unido con una estructura ósea al resto, es una estructura más tendinosa. En cambio, los humanos tenemos esta estructura que nos otorga una rigidez excesiva. Por lo tanto, el gato ya de por sí es un animal mucho más flexible, mucho más dinámico a la hora de caer. ¿Qué ocurre? Que el gato, pues, a medida que va cayendo, cuando alcanza en la caída una velocidad de 90 kilómetros por hora, y esto es algo que se consigue en alturas superiores o de alrededor de un quinto piso, pues cuando llega a esta velocidad, tiene en su oído interno un órgano muy desarrollado. Nosotros lo tenemos también, pero no tan desarrollado como ellos. Es el órgano del equilibrio. Es como un nivel que, si alguno trabaja en albañilería, sabrá que es en estos regles, que es para ver si una pared está inclinada o no, o si el suelo está liso, pues se pone el regle y se ve con un líquido que hay una bolita si está inclinado o no. Eso nosotros lo tenemos igualmente en el interior de nuestro oído. Y en el caso del gato, está muy desarrollado. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a esa velocidad, ese órgano, el órgano del equilibrio, detecta que está cayendo rápido y, pues el animal, gracias a su flexibilidad, a su estructura ósea y muscular, es capaz de dar la vuelta y de adaptar su cuerpo al impacto. Si cae de mucha altura, se mata también. No seamos tampoco aquí de tal, pero es cierto que tiene mucha más resistencia a los impactos, básicamente porque puede adaptar su cuerpo a la caída. En cambio, si cae de una altura, por ejemplo, de 3 metros, desde, yo que sé, pues lo que es la altura de un piso, no tiene tiempo de, su órgano del equilibrio, de detectar esta velocidad, de, en muchos gatos ocurre, de darse la vuelta en el propio aire y de caer como tiene que caer, preparando sus extremidades al impacto con el suelo. Esto es importante que lo conozcáis porque, ya os digo, muchas personas tienen esta tendencia de pensar que pueden incluso, yo he visto casos muy desagradables de personas que les hacía gracia tirar al gato al aire o dejarlo caer desde un terrao, etc. Y las caídas matan a muchos gatos. Aunque tengan esto que os he comentado, de la capacidad de darse una vuelta, oye, no es para nada recomendable. Las muertes de gatos por impactos en caídas es algo muy común, porque es que, además, en la naturaleza del gato está el subirse a cualquier sitio y los gatos no tienen nueve vidas, por más que la gente diga, y caen y una caída te provoca daños visibles, sangrados por nariz, etc., por el propio impacto y, sobre todo, los más temidos, daños internos, roturas de bazo, vértebras, etc., que incapacitan a la gran mayoría de gatos en muchas ocasiones. Por lo tanto, cuidado con las caídas. Si el animal cae, pues analizar desde dónde ha caído, porque, ya os digo, puede ser mucho más grave una caída de tan solo tres metros y en las demás, pues evitarlas. Y siempre, pues, puestos a caerse, mejor caerse casi de un sexto que no de un primero. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.